Música Ay, mira Viejo, vamos a grabar ¿Y por qué no dices cuánto estamos ahí abajo? Ahorita ya no, o sea que, ahorita no voy a grabar Yo estaba abajo y no me dijiste nadie Yo también sé decir, voy a dormir ¿Qué tal? Y no me quedes a molestarme Estoy hablando Vamos Viejo, vamos a grabar A esta hora yo veo mi televisión ¿No vas a grabar otra vez? No, yo no, ahorita no ¿Qué es que estoy necesitada? Ahorita vengo y a ver mis juegos van a jugar Y vienen a molestarme ¿Ya vamos a grabar? No, yo voy al parque ahorita a caminar ¿Cómo? Voy aquí al parque a caminar ¿No vas a grabar? No, voy a hacer ejercicio ¿Y a qué hora vamos a grabar? Bueno, venga, porque ahorita, mira, está todo bonito Y hoy día, mira qué bonito sol, yo voy a caminar Viejo, ¿y los líderes? Para que vean que no es cosa mía Ahí está, cabritos Ese es el motivo de la ausencia de nuestros videos Aquí con ustedes en las redes sociales El viejo Viejo, viejo ¿Qué quieres? Deberíamos de grabar un video aquí para los cabritos Ya tiene mucho que nos subimos videos Yo no vine a grabar ahorita aquí ¿Y entonces cuándo vas a grabar? Mañana y pasado, entre un mes ¿Cómo? Mañana y pasado, entre un mes Viejo, si tienes un mes que no grabas Cabritos, ¿ya se dieron cuenta que es el viejo el que no quiere grabar? ¿Estás grabando? Ya lo vi, estoy grabando para que vean Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Acabas de decir, ellos escucharon No, no, no Yo le estamos hablando de otra cosa Es que yo vine a grabar Viejo, dijiste que no quieres grabar Pero yo creí que ibas a grabar jugando a los niños No, yo quiero grabar Yo, y tú sí No acabas de decir A ver, espera No acabas de decir que no quieres grabar No, yo no he dicho eso Ahorita lo acabas Yo dije que no grabé Porque yo creí que estaba grabando ayer a los chamacos jugando Ahí está, ahí está cabritos Para que vean que yo no les miento Este señor es un baquetoncillo No, no, ella habla por decir No quiere No, yo no estoy hablando por hablar Pues si, es que ir a grabar a los chamacos Para que vean, esa es la verdadera razón Por la que no grabamos Es por culpa de este señor No es cierto Es tu culpa Yo siempre estoy haciendo grabar Es una víbora intelegosa ¿Por qué? Porque es que me quedé yo mal Además, tú me dijiste que íbamos a grabar a los chamacos No a mí No le hagan caso Ya no es víbora Ya es cabra enredada de víbora ¿Por qué me ves así? Pues si estás hablando de mí Varios un cuervo Atracándome Sabes que los cuervos sacan los ojos ¿Y luego qué? Así estás tú ¿Por qué? Y yo orque eso Varios cobra ¿Por qué? Porque cobra es una víbora muy buena Ay, ya, Dios mío Súperalo Ya pasó, viejo Sí, pasó ni que nada Para ti, sí Pero para mí, no Mira ¿Ya vieron? Mis cabritas Ya ven, ya ven Está vivo en la venidosa ¿Por qué?